Las amenazas realizadas desde Irán son tomadas muy en serio por las autoridades estadounidenses. Aunque en el sur de la Florida todo está bajo control, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, asegura que en lugares con gran concurrencia de personas habrá mayor presencia policial. La seguridad también está aumentada ya en el aeropuerto y del puerto también, en ciertas iglesias, simples templos. Tenemos más seguridad, estamos más atentos. Aunque no existe una amenaza real en Estados Unidos, las autoridades locales se preparan para cualquier eventualidad. Siguiendo el consejo que nos han dado el gobierno federal para ampliar lo que es la preparación para cualquier incidente. En el caso de la ciudad de Doral, donde se localizan edificios claves como el Comando Sur o el Trump National Doral, las autoridades también se mantienen alerta. Cualquier amenaza, nosotros una cosa que la tomamos seria y tomamos las medidas necesarias para asegurarse de que la ciudad permanece segura. Este conflicto entre Irán y Estados Unidos es un nuevo reto que deben afrontar las autoridades para garantizar que la seguridad continúe en el Super Bowl, un evento que se realizará acá en el sur de la Florida el próximo 2 de febrero. Esto es una cooperación entre las agencias federales, estatales, locales. No solamente va a ser la policía del condado de Miami-Dade, que va a estar en cargo de la seguridad, pero no solamente somos ellos. Tenemos toda esta cooperación, inteligencia. Las autoridades también han pedido a la colectividad denunciar cualquier irregularidad que puedan observar. En Miami, Doris era Alvarado.